abrimos y work this part trabajamos en esta parte 10 hombros si vamos vamos 4 4 3 2 arriba mantienlo si y 15 minutos mantenemos la posición de la pierna 8 más 8 más 4 más 4 más y vamos a girarla ok y es muy simple ok apretar 5 5 ala arriba ala 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 vamos 4 más 2 más 2 más 1 más 2 más cambio brazo bien distancia vamos a levantar esto pero recuerden no muevo don't move de ney vos le vuelves de ney no de ney aquí equipe de ney vamos arriba 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 aquí vea tu de chicha vamos a la chicha ahí arriba arriba 4 más 4 más sigo 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 8 7 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más y dele con la pierna arriba 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 vamos 4 más 4, 3, 2, arreglar, luego cambio, estiro, pasita adentro, ven aquí, atrás, ven aquí, pasita adentro, glutes, squeeze, apretamos los glutes cuando vas atrás, apretamos pasita, y apretamos glutes, squeeze belly, squeeze glutes, 2 más, 1 más, al arreglar, luego cruzamos las piernas, y estiro, cuidado, otra pierna, un volter, un volter, casi, casi, estamos, vamos, 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 que tenemos otra pierna más, vamos, que son dos piernas, vamos, vamos, confies, haz más confortable así también, lo más cómoda que puedas, ¿sí? subo, pasita adentro, ¿sí? Arriba. vamos, cuatro más, conduce, 準備, tomo aire, exhalo, tomo aire, exhalo, tomo aire, exhalo, chumas, 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 ok, me quedo arriba, me quedo, Squiz Aprieto Y aprieto Squiz 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 Y abajo Ok, combinamos Ahí Y abajo Arriba Squiz Aprieto, aprieto, aprieto Va Cuatro más, cuatro más Tres más Dos más Una más Una más Ahí va, mira Recuerda de no mover el cuello Te mantienes siempre en este Bien apoyado en el brazo Arriba 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 Vamos, vamos Que lo tenemos Cuatro más Cuatro más Arriba 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 Cuatro más Arriba 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 Lasco 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 Cuatro Tres Dos Relajo, relajo Estiro Y atrás Aprieto Aprieto Atrás Aprieto 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 Squiz Aprieto Aprieto Squiz Arriba Largo Largo Lejo Farway 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 Stretch